Hoy vamos a mirar la vida con otros ojos, los ojos de Marina. Esta joven se enfrenta cada día a un sinfín de problemas para poder llegar a su facultad. Así comenzábamos el recorrido con Marina desde el barrio del Pilar hasta la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Marina se ve obligada a coger el bus todos los días y es que la primera barrera que nos encontramos es la ausencia de un ascensor en la parada del metro más cercana a su casa. ¿Coger un autobús es fácil para ustedes? Para Marina también, salvo por un pequeño detalle, todos los autobuses de la ciudad tienen rampa para discapacitados, pero muchas de ellas no funcionan. Madrid es una ciudad moderna, pero a pesar de ello muchas situaciones como ir a un simple cine o ir de compras todavía se convierten en una gran aventura en para Marina. Su mejor amiga la acompaña todos los días hasta la puerta de su facultad, pero incluso con ayuda el viaje se convierte en un verdadero sacrificio. Aceras con grandes desniveles, salida del bus en sitios incómodos para maniobrar y un sinfín de obstáculos imprevistos hacen que Marina viva verdaderas aventuras día a día. Pero para esta joven las barreras no son solo arquitectónicas, sino que también son muchas las barreras humanas que pueda llegar a encontrarse durante el día. Muchas obras nuevas se inauguran sin reparar en estos detalles que para muchos ciudadanos son vitales. Barreras arquitectónicas en el propio diseño de las calles, transporte, comercios o espacios públicos inaccesibles, dificultades para conseguir un puesto de trabajo e incluso una silla de ruedas son algunos de los problemas cotidianos a los que se enfrentan día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!